¿Qué es el derecho a olvidar? Pues la verdad es que no tenía ni idea, me lo había escuchado nunca. A ver, el derecho a olvidar como tal no existe. No tengo ni idea de lo que puede significar eso. Existe un derecho a que se rectifique o cancele la información que hay sobre mí y eso se ha trasladado a los medios de comunicación como el derecho a olvidar. El derecho a olvidar es el supuesto derecho que tienen las personas a que una vez han salido sus datos publicados en algún sitio dejen, o sea, desaparezcan. No tengo ni idea, aunque quizá pueda hacerme una buena idea. Supuesta capacidad que alguien podría tener para decidir que algo se olvide. Gracias. 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 Gracias.